y que hay avalancha de reformas constitucionales del petrismo ahora cuáles faltan nos dicen que van a ser cuando menos 30 35 reformas constitucionales que pretenden aprobar por ahora van a van a analizarse en los próximos días doctor fernando una reforma por medio de la cual se adopta una reforma política y electoral otra por la cual se modifica la organización electoral otra que modifica la organización electoral y se crea el tribunal de garantías electorales otra que incorpora la regla de paridad en la lista de corporaciones públicas de elección popular y otra por medio del cual se adopta una reforma política todo esto viene del petrismo y de los sectores de izquierda si usted se da cuenta todas coinciden en una reforma política y una reforma a la organización electoral es la suma de estos cinco proyectos de acto legislativo que deberán surtirse en la comisión primera del senado de la república por estos días pero que nos han dicho van a tratar de unir todas estas iniciativas para que sea un solo proyecto de acto legislativo es decir una gran reforma constitucional les les molesta la constitución les molesta la constitución anterior con raquemir pudieron llegar al poder para hacer lo que les dé la gana y les molesta la pobre constitución en todo caso hay avalancha de reformas constitucionales de esas reformas que usted citó cuántas son originarias de la registraduría del estado civil porque dicen que este hombre que quedó con tan escasa reputación después de las elecciones pasadas está presentando también proyectos al congreso en materia constitucional si hubo una reforma que presentó el señor registrador hace unos 20 días que hace parte de este de este grupo de reformas que es la reforma electoral aquí la anunciamos nosotros hace unos 20 días doctor fernando claro hay una reforma del registrador que el justificó ya la había presentado en la época del gobierno el presidente iván duque la había presentado con mal suceso nos imaginamos claro claro en fin